Bienvenidos esta semana a nuestro informativo Moguer Noticias, donde les vamos a hablar de la noticia de esta semana. Es la manifestación de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado que protagonizaban los cinco municipios afectados, entre ellos nuestra localidad Moguer. 30.000 personas son las moguereños y moguereñas junto a otros ciudadanos los que han secundado esta manifestación. Pero hablaremos también de las obras de la calle Vendederas, de la inauguración de la de la Asociación de Orugas a Mariposas y también hablaremos de otras cuestiones importantes en los próximos temas del día. Y empezamos hablando de la gran cantidad de gente que acudía a esa manifestación del jueves, en la que se pedía de las distintas administraciones compromisos ya importantes para que el regadío en la comarca del condado no siga siendo un problema. Los distintos alcaldes de los municipios, Rociana, Lucenas, Bonare, Almonte y Moguer, estuvieron interviniendo en ese primer acto central. Y después fue también el presidente Cristóbal Picón el que hacía lectura de un manifiesto que se le entregaba a su delegado del Gobierno una vez llegado a ese edificio. Miles de moguereños y moguereñas, entre ellos una amplia representación municipal encabezada por el alcalde Gustavo Cuellar y el concejal de Medio Ambiente Ángel Gorostidi, participaron este jueves en la gran manifestación con la que la Plataforma por los Regadíos del Condado exigió a las administraciones que garantizasen el aporte de agua a las explotaciones de la comarca. Unas 35.000 personas se concentraron a partir de las 8.30 horas en la esplanada junto al nuevo Estadio Colombino, donde el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, leyó un manifiesto en el que pidió a las administraciones que no se olviden de que representamos al 75% de la producción de frutos rojos de toda la provincia, que el condado genera más de 80.000 empleos, que facturamos más de 500 millones de euros y que están jugando con el futuro de más de 500 empresas agrícolas. Además de Picón, también se dirigieron a los manifestantes los alcaldes de los cinco municipios más afectados por la falta de agua, como son Almonte, Rociana, Bonares, Lucena y Moguer, cuyo primer mandatario Gustavo Cuellar reflexionó sobre la similitud entre la forma de una fresa y un corazón, porque este fruto es el corazón que mantiene viva la economía de la comarca y por ello, hoy pedimos a todas las administraciones que tienen competencia que dejen seguir latiendo el corazón de Huelva, que es sin duda su agricultura. Concluidas las intervenciones, se inició una espectacular marcha de todos los asistentes, portando miles de carteles y decenas de pancartas desde la avenida Montenegro hasta la Gran Vía. Se hizo entrega al subdelegado del Gobierno, Javier Pérez Vigueras, de un manifiesto reivindicando el aporte de agua superficial para los cultivos del condado, instándole a que presione a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, al Ministerio de Medio Ambiente y a todos sus superiores para que busquen soluciones rápidas y urgentes a esta situación que amenaza el futuro de toda la provincia, un futuro ligado a la agricultura que no vamos a consentir que se ponga en peligro. Además de la amplia representación municipal y de los miles de empresarios y trabajadores locales que participaron en esta acción reivindicativa, la directora de Moguer Radio, Rosa Gómez, fue la encargada de conducir las distintas intervenciones públicas, dando también lectura al manifiesto antes de que fuese entregado al subdelegado del Gobierno. Seguimos hablando ahora de actuaciones urbanísticas en nuestro municipio, evidentes como es la sustitución del piso de la solería de la calle Vendederas que se ha iniciado en estos días, con un presupuesto de 90.000 euros. Hace unos días comenzaron las obras de renovación de la calzada de la calle Reyes Católicos, una actuación con la que se continúa el proyecto de peatonalización y puesta en valor del centro histórico moguereño. La contratación de varias personas en paro aporta valor a la actuación. El alcalde Gustavo Cuellar y las concejalas de urbanismo, Rocío Domínguez y de Juventud, Eva Rodríguez, han comprobado de primera mano el comienzo de estos trabajos que van a consistir en la renovación total del piso de la calle Reyes Católicos, nuestra antigua calle Vendederas, de manera que se siga avanzando en el proyecto general de peatonalización y embellecimiento del casco histórico moguereño, uno de los pocos que conserva su estado primogénio desde hace más de 500 años. La actuación, que cuenta con un presupuesto de ejecución superior a los 90.000 euros, ha permitido la contratación de varias personas en paro dentro de los programas Emplea Joven y Emplea Más 30, que promueve la Junta de Andalucía, por lo que además de contribuir al embellecimiento del centro de la ciudad, las obras tienen una clara repercusión social. Los trabajos se han iniciado con el levantamiento y retirada del actual piso de la calzada, que será posteriormente nivelado en su totalidad, incluido el espacio de la calle Francisco Garcias que lo atraviesa, lo que aumentará la comodidad para los peatones que tendrán preferencia de paso en ese cruce. La nueva solería tiene un grosor de 6 centímetros frente a los tres de la que se está retirando, y estará compuesta por materiales similares a los que se han utilizado recientemente para la reurbanización de la Plaza del Marqués. Así, la nueva calzada tendrá una zona central de mármol de Sierra Elvira, mientras que los tramos más cercanos a las viviendas serán de granito blanco extremeño. En ambos casos se trata de materiales antideslizantes a los que se ha aplicado un tratamiento de envejecido que, junto al obujardado final, consiguen un magnífico acabado del piso. Esta actuación en la calle Reyes Católicos se completa con el gran proyecto de remodelación y reurbanización previsto para la Plaza del Cabildo, en lo que supondrá un definitivo impulso a la peatonalización integral del Centro Histórico de Moguer. El Ayuntamiento de Moguer continúa con las ayudas y subvenciones en educación. Precisamente en esta ocasión ha sido de ayuda a los distintos colegios de primaria para que las AMPAs estén repartiendo esos 50 euros a cada niño que necesita dinero para material escolar durante este curso académico. El Ayuntamiento ha entregado varias ayudas económicas a las AMPAs de los centros de primaria de nuestro municipio, con el objetivo de financiar la adquisición de material escolar para los niños y niñas más necesitados. En total se han entregado a las cuatro AMPAs de los colegios de primaria de Moguer y Mazagón una cantidad superior a los 5.700 euros que se destinan al alumnado de segundo ciclo de educación infantil, cuyas familias no pueden asumir la compra de todo el material necesario para el curso. El alcalde Gustavo Cuellar y las concejalas de educación Lourdes Garrido y de Mazagón María José Rodríguez entregaron a los representantes de estas asociaciones los talones con los distintos importes concedidos en función del número de escolares en situación de necesidad que se han detectado en cada colegio. La Asociación de Madres y Pares de Alumnos Monturrio del Colegio Zenobia Camprubí ha recibido 1.250 euros. La de Pleamar del Colegio El Faro de Mazagón 650, la de la Granada del Virgen de Montemayor 1.850 euros y la de San Francisco del Pedralonso Niño 12.000 euros, lo que suma en total de 5.750 euros de ayudas municipales. El reparto de las cantidades otorgadas, 50 euros por niños, se ha realizado en base a un estudio interno promovido por las propias AMPAs que son las entidades que solicitan directamente las ayudas y las que mejor conocen la situación del alumnado. Y el último tema de esta semana habla de la inauguración de la sede, la antigua Cámara Agraria, de una asociación que se ocupa de niños y niñas con un síndrome en el que tiene su principal efecto la hiperactividad. De Orugas a Mariposas es esta asociación que tiene a partir de esta semana esa sede en la antigua Cámara Agraria. Esta semana se ha inaugurado oficialmente la nueva sede de la Asociación de Orugas a Mariposas, ubicada en el edificio municipal que albergaba la antigua Cámara Agraria. El alcalde Gustavo Cuellar y la presidenta de la Asociación, Cristina Mora, fueron los encargados de cortar la cinta inaugural y de abrir por primera vez al público este nuevo espacio en el que se trabaja ya con un grupo de pequeños que sufren trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. La sede les fue cedida por el Ayuntamiento el pasado mes de julio y ha sido objeto de un completo proyecto de mejora en el que ha colaborado, de forma altruista, distintas empresas y cooperativas locales junto al propio Ayuntamiento y la directiva de la entidad. Esta Asociación Moguereña de Proyecto Comarcal surgió para intentar mejorar la calidad de vida de aquellos niños que sufren TDAH y requieren por las peculiaridades de esta enfermedad una atención especializada. Actualmente prestan apoyo a niños y niñas de Moguer, Palos y Lucena del Puerto que asistirán en esta nueva sede a terapias personalizadas con un psicólogo, a talleres de habilidades sociales y a otros de carácter lúdico-deportivo. Entre sus objetivos más importantes están la detección precoz de este trastorno ya que esto aumenta considerablemente las posibilidades de tratamiento e integración escolar y social de los afectados, así como el asesoramiento familiar a los progenitores que podrán también asistir en el centro a una escuela de padres y madres. Se abre con este recién inaugurado espacio, un camino de nuevas oportunidades para ayudar a un colectivo que precisa de todo nuestro apoyo y comprensión y que de forma altruista se ha propuesto conseguirlo la Asociación de Orugas a Mariposas. Las personas interesadas en contactar con este grupo humano pueden hacerlo a través del correo asociaciondeorugasamariposa.com o en el teléfono 632 15 66 22. Y seguimos ahora con las noticias más cortas en las que les hablamos del convenio que el Ayuntamiento de Moguer tiene con la empresa del bollo para el punto limpio, les hablaremos también de esas jornadas sobre aloe vera o también sobre el proyecto de educación en valores el escarabajo azul, obras en la calle Lima de Mazagón y también la cena para clausurar las actividades de Navidad de la APIME Moguer. Esta semana se ha inaugurado el programa El Escarabajo Azul, un ciclo de talleres promovido por la Concejalía de Bienestar Social para fomentar entre los más pequeños valores que contribuyen a su correcto desarrollo personal. La concejala Paqui Griñolo inauguró este proyecto municipal en el que participan 40 escolares de entre 6 y 11 años que acudieron a la primera sesión acompañados por sus padres y madres para conocer los objetivos y contenido de los talleres que se desarrollarán en los próximos cuatro meses. Las clases están dirigidas por cuatro moguereños que han sido contratados por el Ayuntamiento a través del Plan de Empleo Joven de la Junta de Andalucía, lo que confiere un valor añadido a este programa de apoyo a la educación que se impartirá en las instalaciones que ocupaba el módulo infantil del antiguo colegio Pedro Alonso Niño. Los miembros de la APIME se reunieron hace unos días en los azares para clausurar con una cena la campaña de animación navideña de este año, una actividad a la que asistieron más de un centenar de empresarios a los que acompañó una representación del Ayuntamiento de Moguer, encabezada por el alcalde Gustavo Cuellar. La APIME y el Centro Comercial Abierto, que impulsan desde hace años esta campaña navideña, entregaron a Grufesa y Cuna de Platero un reconocimiento por su generosidad y compromiso con esta iniciativa. También premiaron el trabajo ganador del primer certamen de dibujo navideño, realizado por el joven Daniel García, que ha servido para ilustrar esta campaña. En el transcurso de la cena se sortearon dos pasajes para el barco que realiza la travesía desde Mazagón a Tenerife, resultando agraciado el empresario Simón Márquez. Más de un centenar de empresarios y productores agrícolas de la provincia han asistido recientemente en Moguer a una interesante jornada técnica sobre el cultivo ecológico de la aloe vera, una iniciativa de la organización Ecovalia para dar a conocer las directrices de certificación y comercialización de este producto. Con el salón de pleno es prácticamente abarrotado, dio la bienvenida a los asistentes el alcalde Gustavo Cuellar, quien insistió en la necesidad de seguir buscando alternativas viables para los monocultivos de fresas y frutos rojos. Los asistentes pudieron conocer de manos de expertos, entre ellos el empresario moguereño Ginés Parra, el proceso de certificación en la producción ecológica, las claves de introducción de este cultivo en el mercado europeo y la necesidad de agrupar a todo el sector para conseguir un mejor posicionamiento en los mercados. El alcalde Gustavo Cuellar y el administrador de la empresa Albollo Transportes y Excavaciones, Antonio Pérez, han suscrito un documento que compromete a esta última a realizar la retirada de chatarra, papel cartón, plásticos, escombros, voluminosos y enseres de los dos puntos limpios, uno en el Algarrobito y otro en el Parque Los Pinos de Mazagón, con coste cero para las arcas municipales. Para ello, el bollo instalará en cada uno de ellos cinco cubas de 30 metros cúbicos destinadas a recoger y clasificar los distintos tipos de residuos que llegan a los puntos limpios. El ayuntamiento seguirá contratando la mano de obra necesaria para mantener el orden y la limpieza en los centros de reciclado y para informar a los usuarios sobre cómo y dónde deben depositar los distintos residuos. La vigencia del convenio se ha fijado en un año con posibilidad de ser prorrogado por acuerdo táxito de ambas partes. Y en los deportes les vamos a hablar de que José Manuel Sierra Méndez, que es campeón del mundo y medalla de oro de la ciudad de Mover, de nuevo está convocado para el mundial que se celebra de balonmano en Catar. Enhorabuena a este paisano nuestro que además le da nombre a nuestro centro multideportivo José Manuel Sierra Méndez. Pero además también hablaremos de los resultados deportivos del Club Deportivo Mover y del Club de Fútbol Mazagón. Suerte dispar para los equipos locales de fútbol en los últimos compromisos, ya que mientras el Club Deportivo Mover se imponía al Zalamea por 3 a 1 en un buen partido de los de Jesús ropero, el Mazagón cayó por la mínima en una visita al Villanueva de Algaida, donde mereció más por lo visto sobre el césped. El equipo amarillo salió al campo del municipal moguereño muy enchufado y desde los primeros compases puso cerco a la meta del Zalamea y anotó en la primera mitad dos goles por mediación de José y de Pablo Ruiz, aunque también los visitantes pudieron recortar distancias con un penalti que se estrelló en el palo. Tras el descanso de Zalamea, cortó distancia, pero poco después Antonio anotaría el tercer tanto para los locales, llevando la tranquilidad a las gradas, finalizando ya el encuentro con el comentado 3 a 1 para el Moguer. En cuanto al Mazagón, tras la victoria ante el Bazán, los playeros confiaban en seguir puntuando para abandonar los puestos de descenso, pero pese a realizar un gran partido ante el Villanueva de Algaida, un gol anotado por el local Barba resultaría decisivo a la postre para la suerte final del choque, ya que el Mazagón no supo reaccionar en los minutos finales y acabó perdiendo por la mínima. Este fin de semana se ha iniciado en Qatar el Mundial de Balonmano, una cita deportiva al más alto nivel en la que Moguer estará una vez más representada por nuestro campeón del mundo, el portero José Manuel Sierra, que juega esta temporada en el PIC SEGCE húngaro. El seleccionador nacional Manolo Cadenas ha vuelto a confiar en el guardameta moguereño que intentará aportar su calidad y su talante a un grupo humano capaz sin duda de aspirar a medallas en esta nueva cita mundialista. Toda la suerte del mundo a nuestro gran campeón en este nuevo reto que los hispanos afrontan con gran ilusión y confianza en sus posibilidades. Y hoy finalizamos nuestro tiempo de información con la retrospectiva que inauguraba el artista moguereño Tosqui en la sala de exposiciones del Teatro Felipe Godínez, una nueva actividad de la Fundación Municipal de Cultura en este nuevo año. Les dejamos aquí, pero siempre recordándoles que este fin de semana tenemos esa feria rociera que organiza la Hermandad del Rocío de Moguer y la puesta en escena de nuevo de la Casa de Bernalda Alba por parte del Grupo Municipal de Teatro de nuestra localidad que está dirigido por Juan Luis Ferrer. Con estos mejores deseos para que pasen su tiempo libre aquí en nuestro municipio les dejamos en nuestro Mover Noticias. Hasta el próximo 1 de febrero se puede visitar en el Teatro Felipe Godínez una interesante exposición del conocido artista moguereño Tosqui, que ha sido inaugurada esta semana por el alcalde Gustavo Cuellar junto a otros miembros del equipo de gobierno y el propio autor. La Fundación Municipal de Cultura sigue apostando por ofrecer a los artistas locales un espacio en el que poder dar a conocer el fruto de sus trabajos y buena prueba de ello es la interesante exposición que acoge en estos días el Teatro Moguereño. Se trata de una muestra retrospectiva que nos acerca a la fructífera trayectoria profesional de este genial autor, en la que podemos disfrutar de la evolución de su obra y de las distintas técnicas y materiales con las que este moguereño ha ido construyendo su particular universo creativo. La exposición la integra más de medio centenar de trabajos de cerámica, pintura o dibujo, además de varias obras realizadas en forja, así como otras para las que se han utilizado técnicas mixtas, destacando en muchas de ellas el tratamiento de distintas texturas y materiales que las manos de Tosqui son capaces de fundir en un solo trabajo a partir de este singular lenguaje estético que se ha convertido con el tiempo en inconfundible. Este artista moguereño se ha convertido de todo un ejemplo de lucha y de compromiso personal con el arte que ha sido capaz de superar sus limitaciones físicas para convertirse no solo en un artista querido, valorado y admirado por su pueblo, sino en todo un ejemplo de lo que la constancia, la entrega y la voluntad de crecer pueden conseguir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!